¿Cómo están? Yo soy Chango y en esta ocasión voy a hacer un tutorial, digamos, básico de lo que es Dragon Ball FighterZ. ¿A qué me refiero con básico? Que no me voy a meter en grandes cosas como hacer combos demasiado complejos, en lo que son el balanceo del metajuego, etc. Este tutorial más que nada está dedicado a todas esas personas que apenas van a empezar o a las personas que son muy ajenas a juegos de peleas pero les encanta Dragon Ball Z y batallan un poquito para desenvolverse en este género. Yo creo que, o espero, que a esas personas les sirva un poco lo que aquí les voy a mencionar para hacer un tutorial un poco rápido, para tratar de ir directo al grano. ¿Cuáles son las cosas más básicas conforme a mi experiencia? Digo, no soy ningún jugador de nivel competitivo que vaya a torneos ni nada por el estilo. Simplemente, pues, al menos los primeros dos o tres meses jugué mucho, mucho en línea. Y ahora sí, como quien dice, se van aprendiendo por ahí las mañas y es lo que voy a tratar de enseñarles en este tutorial para que ustedes también puedan desenvolverse en el juego en línea y ahora sí que no entren nomás para hacer un saco de boxeo, ¿verdad? Bueno, pues, lo primero que vamos a hacer, pues, ahora sí que entrar al modo training, que es algo bastante básico. Aquí escogí a Vegeta, Goku Blue y Android 16, más que nada porque los tres personajes tienen variaciones entre sí. Hay personajes, por ejemplo, como Vegeta, que son como que más estándar. Hay personajes como Goku, que hay por ahí cierto combo, que ahorita les enseñaré, que no se puede hacer, digamos, de manera normal. Y hay otros, como Android 16, que hay un golpe diferente en el aire. Básicamente, esas son las tres variantes que hay entre los personajes en lo que hacen combos normales. Varian un poquito, pero en sí la mayoría son muy parecidos. Bueno, lo primerito que debo decirles es que dejen de lado el autocombo. Solamente lo usan para iniciar un combo, porque les voy a mostrar la diferencia. Este es el autocombo, estoy presionando únicamente cuadro. Es todo lo que hace, este es el autocombo. Y de entrada, este, no es muy buena idea empezar, este, el combo estando de pie, porque es más fácil que se lo cubran. Lo mejor es iniciarlo, este, golpeando abajo. Porque ese es un poquito más fácil que entre. Más que nada porque el oponente, si no tiene buena defensa, es, este, más probable que no se esté cubriendo por abajo. Claro que eso realmente solamente pasa en niveles bajos. Ya cuando van subiendo es muy difícil que, que se la traguen. Sin embargo, estás dando mayor número de hits. Así que como quiera es buena idea empezar siempre en combo por abajo. Ahora, el autocombo, incluso se puede alargar un poquito más. Si, si saltamos, este, después de dar dos hits en el aire. Y volvemos a presionar el cuadro. Ahí di un pequeño brinco. Y ya da un poquito, un poquito, un poquito, un poco más de hits. Y aparte lo, lo, lo tumba y se puede rematar con un especial. O bien, podemos, este, usar lo que es el triángulo y círculo. Para, este, cambiar el lado en el aire. Pegar y luego agarrar. Este va a ser el ejemplo rápido. Ahí presiono R1. Este, y puedo, pues, alargar un poquito más el combo. Y de manera sencilla. Ahora vamos a alargar un poquito el combo. Usando los medios. Este, si se fijan, se eleva tantito eso. El medio, o triángulo por abajo. Y luego por arriba. Y lo eleva tantito y podemos, este, seguir golpeando. Por abajo. Por arriba y podemos seguir golpeando. Esto es, este, más que nada para meter más hits. Quitar, obviamente, más daño. Aunque no es tanto el daño que aumenta. Pero algo es algo. Y aparte se va llenando un poco más la barra. Este, vamos a iniciarlo con los chicos. Y esto es puro, puro ataque básico. Este, no, no metí poder. Este, y con la mayoría de los personajes se puede. Con unos de manera un poquito distinta. Ahorita voy a hacer el cambio, este, con, este, Goku Blue. Porque tiene los golpes, este, medios, digamos, que los hace de diferente manera. Pero, al menos Vegeta es como que el más estándar. Y la mayoría, este, son muy parecidos. Empezamos con un puño por abajo. Luego son dos, este, estando parado. Y cortamos. Porque si le damos otro golpe más. Empieza el, el autocombo. Y es lo que queremos evitar. Para poder, este, dar más hits. Es por abajo, dos medios. Y luego, ese, no. Por abajo, dos por arriba. Medio. Y por abajo y medio por arriba. Para elevarlos. Ahí se elevan. Y ya una vez que esté en el aire. Podemos presionar, este, chico, mediano. O sea, lo que es cuadro, triángulo. Y hacia abajo y el fuerte. O círculo. Estoy diciendo círculo porque realmente estoy haciendo el tutorial. Es un playstation. Y se me facilita más. De decir los botones, este, del control de playstation. Este, este último ataque es para elevarlos. Ese es, ese es círculo normal. Ese es abajo círculo. Para elevarlo. Y con esto estamos empezando a alargar un poquito el combo. Y estando, este, en el aire. Podemos presionar, eh, dos veces, eh, triángulo. No, eh, chico y mediano. Y luego el puro chico. Para empezar a terminar con un autocombo. Y es puro combo sencillo y no hemos metido ningún poder todavía. Ahora vamos a terminarlo con un especial cuando caiga. Ahora, no todos los personajes. Pero hay personajes como, por ejemplo, aquí Vegeta. Tiene, este, poderes en el aire. Y aparte, puede ser especial en el aire. Así que podemos combinarlo. Para hacerlo en lugar de, de tumbarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí eso ya depende, este, mucho del personaje. Si tiene poderes en el aire. O si tiene especiales en el aire. Ahora que si queremos alargarlo aún más. Al final, en lugar de el especial. Podemos presionar triángulo y círculo. Que viene siendo este teleport. Para rebotarlo en el aire. Hacer un poder. Y ahora si, hacer el especial. Vamos a mostrar un ejemplo. También, si queremos, este, podemos terminarlo. En lugar del especial de una barra. Este, puede ser el especial de, de tres barras. Vamos a hacerlo terminando con el especial de tres barras. Eso sí, en el aire. Si queremos, este, meter a otro personaje. A que hagas su especial. Es muy difícil. Porque, si nosotros hacemos un especial en el aire. El otro personaje lo hace desde la tierra. Así que depende mucho si, su especial apunta. Hacia arriba o en la posición donde tengas al, al enemigo. Ahora, este. Voy a dar un ejemplo de una variante. Este. Que es cambiando el personaje. Después de hacer el teleport. Eso se puede hacer con cualquier personaje del juego. Lo único que sí. Que es que el personaje que entre después. Este, pues ya será este. Digamos que de, de su conocimiento. Saber. Si puede hacer combos en el aire. O si no. Por ejemplo, si cambio a Goku Blue. Que lo tengo aquí. Pues en el aire no hace mucho. Sin embargo, el número 16. Puede agarrarlos. Llevarlos al suelo. Y hacerles un especial. Puedo hacer este. Un ejemplo de eso. Si os fijan. El número 16. Tiene la habilidad. Pues de. Hacer ataques en el aire. Para. Bajarlos. Y poder hacer un especial. Pero no todos los personajes. Este. Pueden hacer eso. Porque hay personajes que no tienen poderes en el aire. O no tienen especiales en el aire. Y. Cambiarlos. Este. Por un personaje así. Salvo que sea. Porque si ya se están muriendo. Con el personaje que traen. Este. Iguales. Iguales. Si no que tienen algunas variantes. Este. Este. Por ejemplo. O. 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 Para. O. Para elevarlo. O. Bueno. Elevarlo. En corto. O. Por así decirlo. Que es el que. La primera elevación del personaje que hacemos con Vegeta. Este. No puede hacerlo de la misma manera. Por ejemplo. Que si quiero hacerle. El medio por abajo. Se cae. No es de la misma manera. Así que tiene que ser. El. El chico. Dos chicos arriba. Y el guardia. Medio bajo. Y medio arriba. El únicamente. Le hago. El medio arriba. Para poder elevarlo. De otro modo. No. No lo pesca. Ahora. Hay personajes. Como número 16. Que si en el aire. Presionas. Hacia abajo. Y circuló. Se van hacia abajo. No hacen el golpe hacia arriba. Por lo tanto. El combo. Como el de Vegeta. O que hicimos ahorita. Este. Con Goku Blue. No es posible. Así que tenemos que hacer. Otro tipo de alternativas. En este caso. En lugar de elevarlo. Lo vamos a lanzar. Hacia el frente. Más. Más. Bien. Más. 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 cosas básicas, si hay un poco de variaciones entre los personajes, algo que les aconsejo bastante es que traten de embarcar las cosas como son y no depender tanto de las situaciones automáticas que te da el juego, a que me refiero con situaciones automáticas, es por ejemplo si ustedes presionan círculo, ya ven que lo avienta y si le presionan círculo desidentificando se lanza automáticamente, en lugar de hacer eso presionen círculo y el R2 que es el botón este que debe ser para lanzarse y no presionar varios círculo, aquí en este caso porque si se cubren no va a entrar automáticamente el R2 o la función esta del R2 donde se lanza sobre el personaje, igualmente en el aire, marquen chico mediano, chico mediano, no traten de marcar este únicamente con el cuadro, ¿por qué? porque si lo marcan con el cuadro es muy fácil que se les vaya la mano, presionen uno de cuadro más y en lugar de elevarlo terminen este aventándolo instantáneamente, chico mediano, chico mediano fuerte. Así es este, hay menos posibilidad de que se equivoquen. Bueno, con esto terminamos lo básico de los combos, este, yo creo que me alargué más de lo que pensaba, pero pues creo que no podía hacer en menos tiempo, ahora si nos vamos a ir como quien dice con las mañas y algunos consejos. La defensa más común y efectiva generalmente siempre es agachado, ¿por qué? este, una, porque los golpes o los combos como les había comentado, generalmente los empiezan este, por abajo. O si no, dentro del mismo combo puede variar el golpe, aquí se está cubriendo por arriba, pero por ejemplo puedo hacer esto, dos en medio, uno por abajo y ya con eso le rompí la defensa. Sin embargo, la defensa agachado cubre la mayoría de los golpes. Si se fijan, ahí se cubrió todos. Sin embargo, hay dos maneras básicas de romper la defensa por abajo. Una es este, con el triángulo y hacia adelante y eso creo lo tienen todos los personajes, que viene haciendo esto y pega por arriba, aunque no le peguen los golpes por en medio y por abajo. Hacemos esto, le rompemos la defensa. La otra es simple y sencillamente presionar R1 para hacer un agarre. Y ahí ya podemos seguir alguna secuencia de combo que hayamos practicado antes. Las cosas importantes también es el, ahora sí que el inicio de la batalla. Este, depende pues de cada personaje o del personaje que pongan como principal el cómo iniciarla. Pero les voy a enseñar unas maneras algo básicas que pueden usar este para iniciar. Por ejemplo, hay personajes como Gohan y Bills, que presionando abajo y el medio, que es triángulo, tienen este, un alcance largo. Así que apenas iniciando el round, este, y alcanzan este, al personaje. Más que ojo, porque también el personaje podría iniciar otro ataque que lo contere, así que sí, es un poquito de, este, de un volado. Este, pero es una de las formas de poder iniciar. Otra forma es, este, iniciarlo luego con R2, lo que es la carrera. Pero al mismo tiempo usar un personaje de apoyo, de preferencia uno que lance algún rayo. Este, para así, en caso de que el oponente, este, se cubra, pues no, no verse tan, tan desprotegidos. En el caso de personajes que son, este, fuertes, como número 16, sobre todo los que son grandes. Este, su, eh, lo que es el ataque de círculo. Este, muchos tienen un alcance largo. Este, y sirve para iniciar la pelea. Antes del nerfeo de número 16, tenía armadura bastante buena. O sea, casi siempre era, si inicias así, o se cubrían, o les pegaba. Pero aún así, este, sobre todo en, entonces, nivel bajo. Eh, si es muy bueno empezar con 16 cuando empiezas, presionar luego, luego el círculo. Este, y generalmente, este, le ganas. Si no, puedes presionar el círculo, y algún personaje, este, de apoyo al mismo tiempo, porque no le llega a pegar. La realidad, este, este, el inicio de la pelea, pues casi siempre es, este, si quieres iniciar pegando, es casi, casi como que un volado. Este, pero, pues si va a depender mucho del personaje que pongan al principio. Eh, como empezar, y si te recomiendo bastante, ahí en, una manera rápida de empezar el combate. Porque si empiezan, y empiezan golpeando primero, pues es como dicen, el que pega primero, pega dos veces, y llevan teniendo ahí algo de, de ventaja. La mayoría de los personajes, al presionar X, lanzan, este, alguna ráfaga, o varias ráfagas de energía. Estas, este, son bien fáciles de evadir, este, con el, con el R2, Rigan, las atraviesa. Así que no hay que abusar mucho de ellas. Incluso, eh, atraviesan algunos, este, poderes, por ejemplo, el de Vegeta, que es que lanza un montón de ráfagas. Ese es un poder, pero que es un lego así delante con el de X. Ese poder también lo pueden atravesar. Pero hay otros como el de Gohan, que son, este, rayos enteros. Este, aunque lo presionen, estos no lo, no, no los atraviesan. Ahora, esto sí requiere un poquito de debilidad, porque hay que atinarle. Pero pueden lanzar nomás una, para hacer una especie, digamos, de, de pinta. Y obligar al, al enemigo a que se lance. Entonces, cuando se lanza, presionan abajo y círculo, y con esto hacen un counter. Si fijan, ahí, me faltó atinarle. Y ahí le pegué. Y ya le pueden continuarse con algún combo que hayan practicado con el personaje que estén usando. Hay oponentes, sobre todo en niveles bajos, que cuando se recuperan en el aire, tienden mucho a usar el R2 para llegar rápidamente hacia nosotros. Y nosotros podríamos tomar eso, este, a ventaja. Primero un ejemplo de lo que normalmente sucede si no tomamos ventaja. Pues eso, nos cubrimos y ya. Pero si queremos, este, tomar ventaja de eso, podemos hacerles, este, un counter. Y ahí lo volvemos a elevar. Si ven que el oponente gusta demasiado, este, el R2. El abajo y círculo siempre le va a ganar, este, a ese ataque o tacleo, como le quieran decir. Siempre y cuando, eh, le atinen. Eh, se cuesta mejor un poquito de trabajo al principio poder atinarle. Pero con algo de práctica, eso les va a ser, este, bastante útil. Ahora les voy a mostrar tres formas de cómo pueden sacar, este, ventaja de sus personajes de apoyo. Eh, depende mucho de qué es lo que haga el personaje. Este, hay unos que son más útiles que otros. Eh, y una vez los digo, a mi parecer el más útil de todo el juego es Vegeta versión Super Saiyajin. A pesar de que lo nerfearon con un parche, se me sigue siendo el más útil. Este, pero bueno, vamos a mostrarles tres ejemplos de cómo podrían usar, este, sus personajes de apoyo. Una de ellas es, este, saltar hacia atrás del oponente. Pero justo antes, este, de caer, o de cambiar de lado, mejor dicho. Este, llamar al personaje de apoyo, para que así este ataque desde una dirección. Y, tú estando en otra, vas a confundir mucho la defensa del, del rival. ¿Se fijan ahí atacó por el otro lado? Aquí también. Digo, realmente, esto es nomás para confundirse, porque... Si el oponente pone defensa, este, hacia atrás. Eh, y como quiera se va a poder cubrir el, este, el personaje de apoyo que esté atacando. Pero, pues a la hora de la pelea sí es bastante confuso. Así que hay posibilidades de que su oponente, este, no se cubra. El otro es esto, tratar de meterlo en medio de un combo. Pero sí depende mucho del personaje que estén usando. Y de bastante práctica, porque sí, esto sí es un poquito más difícil. Pero ya una vez que tengan el equipo, eh, que vayan a elegir, o con los personajes que decidan jugar. Yo sí les recomiendo mucho que traten de hacer, este, combos. O de practicar combos que involucren a los personajes de apoyo. Y la tercera, pues es, este, usarlos para trinconar a un personaje. Bueno, en dicho, a un contrincante. Sobre todo, después, este, de... de Kai. Y especialmente con personajes como... Pues, de hecho, Vegeta no es el único. Pero hay muchos que tienen una especie de... Volte así como que... Este... Codazo o puños que rompen la defensa. Y lo que podemos hacer es... Llamar al personaje. Este... Tratar de... De romper la defensa al TAR. Y hacer esto. O podemos, este... Llamarlo en el aire. Y hacer un dash. Eso básicamente es con todos, este, los... Los personajes. Y eso es un... Digamos que no necesariamente le rompemos la defensa. Pero sí es, este... Un poquito más fácil de que caigan en... Este... En algún combo. O... Que simplemente que su defensa se vea desvanecida. Pueden llegar a usar, este... Los dos personajes de apoyo. En un solo combo. Este... Para alargarlo bastantito. Pero la verdad... Si requiere de mucha, mucha práctica. A menos que tengan muchísima habilidad. Si van a requerir de mucha práctica. Yo en lo personal... Me tardé como unas... Cuatro o cinco horas, este... Practicando. Hasta que hallé como... Como combinarlos. Este... De igual manera les voy a mostrar, este... El... El combo, digamos, que... Después de muchas horas de... De práctica. La verdad... Si me tardé muchísimo... Practicando para poder sacar esto. Pero si... Ya tienen... Digamos... Su equipo principal bien definido. Pues si vale la pena... Este... A pesar de sacar algún combo así. Que les daría este... Bastantita ventaja. Ahora... Otra de las cosas... O tal vez... La cosa que más... Frustra... Este... Dentro de... Este juego... O este tipo de juegos. Es cuando... Te arrinconan... Y sientes que no puedes hacer nada. Eh... La verdad... Para... Este... Zafarte de esto... Pues si depende... Un poquito de... Del personaje que traes... Y del personaje que te está atacando. Pero hay dos... Cosas... Digamos... Básicas que puedes... Este... Llegar a hacer. Una de ellas... Es simplemente... Presionar... Triángulo... Y círculo... Para hacer el... El teleport. Y así este... Pues tratar de... De... El momento en el que no estén tirando el golpe... Este... Pues ya de perdido... Aunque te gastes un especial... Ya de perdido te... 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 Zafaste. Y lo... Y lo... Y lo pueden seguir presionando... Este... Indefinidamente... Hasta que pueda entrar... Este... Y ya solito cuando entra... Pues ya... Hace el teleport... Y ya se... Se zafaron... Si el oponente es muy hábil... Puede hacer también el un teleport... Este... Y... Golfearlos... Pero... Pues ya al menos se liberaron de un combo... O posiblemente de un combo largo... Que les hubiera quitado la mitad de la vida... Otra cosa que... También pueden hacer... Que igual les gaste una barra... Pero... Este... No solamente... Se zafan... Sino hasta que pueden seguir más fácilmente... Un combo... Es este... Cambiar al personaje... Pero... Para esto tienen que estarse cubriendo... Y mientras se cubren... Presionar hacia adelante... Y ya sea L1... O L2... Según el personaje... Con el que quieran cambiar... Pero les recomiendo... No lo hagan al principio del combo... Cuando están dando golpes rápidos... Porque podrían cambiar... Y les podrían seguir pegando al personaje... Con el que cambian... Se fijan... Ahí este... Lo cambio ya cuando está dando los golpes fuertes... Si lo cambias antes... Si lo cambias antes... Este... Es posible que... Que le peguen a tu personaje... Fijan... Ahí me pegó... Por eso hay que tratar de cambiarlo... Y a una vez... Este... Que termina... O que inicia el combo... Generalmente son los combos... Los golpes chicos... Ya cuando se pasa a los medios o fuertes... Es cuando hay que cambiar... Ahora... Sobre los especiales combinados... Hay que tratar de ahí... De tener ahí... Un poquito de... Sinergia... De... No hacerlos... Este... Tan a lo loco... Para tratar de quitar la... Mayor cantidad de este... De... De daño posible... Y por ejemplo... Si se fijan ahí... El de Gohan no pegó... Este... Por eso hay que practicar un poquitito... Este... El combo es que combinamos los especiales... A veces puede ser picando de volada... A veces... Este... Tienes que esperarte un poquito... Eso ya depende mucho de los personajes... Algo que no te dicen en los tutoriales... No sé por qué... Que... Es que puedes este... Meter el especial... De tres barras... Del personaje de apoyo... Por ejemplo... Aquí voy a hacer el de una barra de Gohan... Y meterle tres barras de Vegeta... Para hacer eso... O meter el especial de tres barras... De cualquier personaje de apoyo... Es marcando... Media U hacia atrás... Y al botón del personaje de apoyo... Que queramos que entre... Ya que una vez que sale el de tres barras... Del personaje de apoyo... Pues este... Ya no se puede hacer... Otro especial... Igualmente podemos... Este... Hacer... Dos especiales de... De una barra... Y uno de tres barras... Fijan ahí... Hice este... Dos especiales de una barra... Y terminé con el de... De tres barras... Y pues si... Es un daño considerable... Claro que son bastantes barras... Ya las que estamos gastando... Ahora ya para terminar... Lo que es la... Parte del combate... Que es... Pues casi todo... Este... Les voy a... Enseñar... Este... A sacarle ventaja... No recuerdo como se llama aquí... Que es el... El rayito que vemos... Que tenemos uno por... Por pelea... Este... Que muchos le decimos a Kalex Factor... Por el... Marvel vs Capcom 3... Porque es muy parecido... Este... Son... Tres formas sencillas... Para sacarle... Ventaja... Lo primero es... Usarlo para... Este... Alargar un combo... Eh... Pues como todo... En este juego de cualquier género... Cualquier juego del género... Este... Ocupa un poquito de... De... De práctica... Pero si hay que tener en cuenta... Que solamente la... Podemos usar... Una sola vez en la pelea... Este... Realmente fue un combo... Bastante chico... Pero... Este... Es un ejemplo... De como podemos... Este... Usarlo para lograr un combo... Que sea... Este... Este... Elevándolos... Y aparte las propiedades... Eh... De los golpes... Son como que un poquito más rápidas... O cambian un poco... De hacer combos... Que antes no se podían... La segunda es... Como les comenté... Que los valores cambian... Este... Podemos usarla para... Ahora sí que... Tratar de... Este... Presionar un poco al... Al oponente... Ya que por ejemplo... Después de... Hacer este... La remetida... De lanzarnos... Este... Como quien dice... El personaje... Ya no se vende... Ya no se vende... Y podemos... Este... Ejercer más presión... Aunque se esté encubriendo... Y la tercera... Más que... Como... Es un cuando... Digamos que... Este power-off... Es... Dura más tiempo... Si... Ya te eliminaron... Este... Los primeros dos personajes... Te eliminan un personaje... Dura más... Te eliminan dos personajes... Y dura aún más... Y... Que beneficio tiene... Este... Aparte de los ya mencionados... Es que se te va regenerando... Tu barra de vida... Así que... Yo recomiendo mucho usarlo... Cuando sea el tercer personaje... Eh... A menos que estén... 100% seguros... Este... De que... Los van a lograr ganar el... El encuentro... Este... Si la ven muy cerrada... Yo sí les recomiendo... Que lo usen... Hasta que sea su último personaje... Para que éste se esté recuperando... Algo de vida... Incluso hay veces que te están haciendo un combo muy grande... Este... Y gracias a este power-up... Eh... No mueres... Porque tu vida se está recuperando... Bueno... Con esto... Terminamos... Este... Toda la parte que es... Este... De combate... Que es... Prácticamente todo el tutorial... Eh... Pero les voy a dar... Ahora unos pequeños... Este... Tips básicos... Que deben de saber... Este... A la hora de jugar en línea... Y esto... Y esto sí es algo un poco más rápido... Bueno... Ahora... Les voy a explicar... La parte de... Por sí... De cómo... Desempeñarse en el juego en línea... Primeramente... Este... Les voy a explicar... Los... Cuadritos de colores... Que aparecen al lado de los nombres... Esto tiene mucho que ver... Con la habilidad... Este... De cada jugador... Este... Cuando empiezan... Empiezan en blanco... El blanco quiere decir que aún... El sistema no ha detectado tu habilidad... Después de... Este... Treinta combates... Si lo más recuerdo... Ya toma algún color... Y va cambiando cada treinta combates... Según como sea tu desempeño... Este... Por ejemplo... Eh... Vamos a ver si vemos un uno... Aquí en color verde... Aquí está... El personaje este que tiene a Freezer... Si se fijan... Es un verde claro... El verde claro... Digamos que es el más neutro... El que está así como que... Eh... En medio de todo... De que no es malo... Tampoco es muy bueno... Ese es este... Digamos que el color que le dan a los... Este... Jugadores más neutros... Luego si van perdiendo... O si van haciendo malos... Por ejemplo como el Broly que está aquí... Este... O el Saiyajin Blue que está aquí... Se va volviendo... Este... Un... Un verde más oscuro... Luego el verde más oscuro... A ver si encuentro... Porque son pocos los que hay... Sigue un azul oscuro... Que quiere decir que... Este... No es muy bueno este... Jugador... O... Más bien dicho... Este... Este... De derrotas... No me estoy topando... Ahorita había por aquí... Uno... Este... Azul... A ver si podía mostrárselos... Eh... Veamos... Pues no... Más de que ya... Ya se salió... Pero bueno... El azul... Quise ser que es un... Este... Un jugador que no... No gana muchas partidas... Este... De manera... Consecutiva... No tiene muchas ganadas... Y luego el más bajo... Es el celeste... Que es así... De a tiro... Este... Está en los... Entre los jugadores que ganan... Muy muy pocas partidas... Este... Esto se los digo... Pues este... Dependiendo de su nivel... Para que sepan... Contra quién enfrentarse... Ahora vámonos hacia arriba... Después del... Del verde claro... Hacia arriba... Sigue el amarillo... Aquí está este... Un negro... Este... Quisir que este... Eh... Jugador... Eh... Mayoritariamente... No sé... A lo mejor un... 60 o 65% de sus partidas... Son victorias... Y quisir que está ya un poquito... Eh... Arriba de... De la media... Después del amarillo... Sigue el color rojo... Como el que yo tengo... Que quisir que tenemos... Este... Pues alrededor de un... 75%... Más o menos... Este... Por decirlo así... Luego seguimos los que estamos en rojo... Este... Que somos los... Este... Digamos que igualmente... Si ven a alguien... Y ustedes todavía... No están en ese nivel... Pues... Si les recomendaría... Si pueden... Este... Sacarle un poquito la vuelta... Este... Hasta que ustedes... Estén en un nivel... Que se sienten un poquito más seguros... Y ya... A mero arriba... Ahora sí que a mero arriba... De la cadena alimenticia... Por ejemplo están estos... Que son los morados... Ese sí es el color de los que tienen... Mayoritariamente sus partidas ganadas... Algo así como que un... 85% o 95% de partidas ganadas... Estos sí son este... De mucho peligro... Son este... Jugadores que sí tienen bastante nivel... Así que por ejemplo... Si ustedes son de color... Verde o amarillo... Pues sí les recomiendo que le saquen un poquito la vuelta... O a menos que ustedes... Este... Quieran sacar... Este... Provecho... O practicar contra alguien de nivel alto... Para ver qué tal están... O qué le pueden aprender... Pues igual pueden jugar... Contra ellos... Pero ya están... Eh... Ya saben... Que ese color... Es porque son... Eh... Personas que sí traen bastante nivel... Bueno esto es... Eh... Lo que son los colores... Y qué significan... Eh... Y que sepan para qué sirven... Todos esos... Esos colores que están al lado de los... De los nombres... Una recomendación... Es que de los personajes... Este... Que quieran usar... Te recomiendo bastante... Hagan este... Los trial... O los retos... Desafíos de combos... Como los quieran llamar... Este... Porque esto les ayuda... Este... Bastantito... A saber... O conocer... Los poderes de su personaje... Y cómo podrían usarlos... Este... En algún combo... En algún combo... O en alguna situación... Ahora vamos... A... Bueno lo que yo les recomiendo... Este... A la hora de elegir partidas en línea... Este... De hecho... En el último parche... Cambió un poquito... Este... El esquema... A mi parecer cambió... Para mejor... Este... A la hora de... Eh... Partida igualada... Pues les recomiendo que sea... El mismo rango... Si lo que quieren es este... Ir... Digamos... Aprendiendo su ritmo... Les recomiendo el mismo rango... Ahora si son aventureros... Pues este... Este... Rango parecido... Pues si de a tiro se quieren enfrentar... A... A oponentes... Que traigan mucho nivel... Este... Pues ya le ponen desafío... Pero mi recomendación es ponerle este... El mismo rango... Pues para... Ir disfrutando el juego... Este... Ir creciendo... Digamos... Este... Escalonadamente... A su propio nivel... En calidad de conexión... Le recomiendo que de a tiro le pongan... Este... Que es una rayita... Este... Como que hay... Rara vez tienen... Tienen lag... Si le ponen todo vale... A lo mejor si les puede tocar a alguien que no tenga ninguna rayita... Igual ustedes pueden rechazarlo... Pero yo les recomiendo que le dejen así en un... En lo que son de una rayita... No les recomiendo que le pongan dos o tres... Porque... Luego pueden batallar mucho para... Este... Encontrar partida... Por ponerse tan exigentes... Lo que sí les recomiendo... Es este... Aquí... Dice porcentaje de partida exterminada... No... No pongan esto... El de todo vale... Pónganle el de solo porcentaje alto... ¿Por qué? Porque... Hay mucha gente que hace rage quit... Y este... Y si ponemos esto... Pues... La cantidad de gente que nos podemos topar... Que se desconecten por estar perdiendo... Va a ser mucho menor... Así que lo mejor es dejarle este... De este modo... Y en partida casual... Aquí viene lo de los colores... Aquí viene por colores... Y pues yo les recomiendo... Que le pongan mismo color... Si quieren este... Digamos este... Enfrentarse a alguien de su nivel... Ahora... Algo que yo hice... Este... Para poder subir en ranking... Es que... Cuando jugaba partida casual... Le ponía este... Bueno... Ahora ya no viene este... Más... Antes venía... Este... Personajes con oponentes de nivel superior... Pues ahora no más viene parecido... Y todo vale... Pues en este caso... Póngale que cualquiera... Este... Para que así les toque a alguien... Que sabe jugar bien... Este... No importa que no le puedan ganar... Pues ya han perdido... Como que van agarrando un poquito más de nivel... Van aprendiendo un poquito más de mañas... Y se van acostumbrando a un nivel más alto... Y así cuando entren... Este... A modo rankeado... A lo mejor... Ustedes van a tener más nivel... Del que... Del que tienen... Y va a ser más fácil... Este... Ganar partidas... Igualmente la conexión... Te recomiendo que le pongan una... Este... Rayita... Y de partidas terminadas igualmente... Solo porcentaje alto... Para tratar de evitar... Lo más que se pueda... A la gente que hace... Este... Su... 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 Rage Quit... Y ahora sí... Ya para... Este... Terminar... Este... Ya no más les recomiendo... Si quieren... Este... Practicar... Antes de meterse... Este... A jugar en línea... Pues... Les recomiendo que... Entren al modo arcade... Y le pongan este... En la dificultad... Este alta... Ya ven que son este... Varios... Eh... Como que caminos... Eh... O... Modos que pueden... Elegir dentro del arcade... Está el de la serguiente... Y no me acuerdo... Cuáles otros... Este... Pues yo les recomiendo... Que usen uno que sea este... En difícil... Aquí están... Los últimos tres... Este... Los jueguen... Y de esta manera... Pues se van acostumbrando... Como dato... Les digo que... Algo que a mí se me hace... Muy mal... Porque fue como que flojera... De los programadores... Pero la dificultad aquí... Realmente... No consiste en que el personaje... Este... O los personajes... Se muevan mejor... O sean más inteligentes... Sino que se... O de base en su mayoría... Que... Quitan más energía... Y les quita menos daño... Eso sí me hizo... Como que un poco... Chafa de parte de los programadores... Que no... Se pusieran a... A programar una mejor inteligencia artificial... Pero como que... A les sirve meterse en este modo... En difícil... Para poder practicar... Bueno... Yo creo que esto es toco por... Este... Con este tutorial... La verdad... Me tardé muchísimo más... En lo que pensaba... Yo pensé que iban a ser... Este... Unos 5... O 8 minutos... Este... Al final a ver cuánto... Cuánto tiempo va a ser... Ya que lo edite... Pues ustedes ya lo vieron... Antes de darle click a este video... Ahí este... La... En lo que marca YouTube... Este... Y pues bueno... Espero que les sirva de algo... Este... Y cualquier comentario... Que quieran dejar... O alguna duda que tengan... Este... Háganlo en la caja de comentarios... Y si está en mi posibilidad... Pues se las voy a responder con mucho gusto... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!